¿Y podemos ir a ver su oficina parlamentaria? Bueno, tendríamos que acordar un momento para poder ir. ¿Puede ser ahora, digamos, hoy, esta semana? Discúlpeme, ahora no puedo, la verdad. Luego del reportaje de Mega Investiga, el senador Cruzcoque decidió consultar al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias si había alguna inhabilidad por el contrato con su ex socio. Y nosotros inmediatamente le pedimos que complementara con los antecedentes que fundamentaban tan agendos. Una vez recibidos estos antecedentes, el tema será tratado o incluido en la tabla del Consejo para su próxima revisión y resolución. Mire, la verdad, yo he hecho la consulta al Comité Resultivo de Asignaciones Parlamentarias y no hay ninguna prohibición expresa al respecto. Las prohibiciones expresas pesan sobre los familiares. ¿Por qué el Senado financia oficinas parlamentarias? Estos espacios son muy relevantes para que la gente que es representada por los senadores pueda acercarse a conversar con ellos o con su equipo, hacer peticiones, consultas, etc. El senador Cruzcoque dice que aquí, en este edificio, está su oficina parlamentaria operando. Hemos venido dos veces y nadie parece conocerla. Vamos a ver si hoy está o no operativa. Existen dudas de que en verdad sea su oficina, ni los conserjes estaban enterados que funcionaban. Además, tiene un precio elevado respecto a otras oficinas similares del sector, es decir, podría gastar menos. Además, está en un lugar que tiene difícil acceso a la locomoción colectiva, por ejemplo. Tocamos el timbre cuatro veces y no responde nadie. Nuevamente nos dicen que no saben si es o no una oficina parlamentaria. Lo único que saben es que la persona responsable de esa oficina es Mosaico Producciones, que es la sociedad del ex socio y amigo del senador Cruzcoque. El senador Cruzcoque deberá enviar los antecedentes del arriendo de su oficina al Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Con esta información, el Consejo podría realizar una reunión extraordinaria o sesionar el próximo 13 de diciembre para analizar la relación contractual con la empresa de su ex socio. Con esos antecedentes se decidirá si hay o no eventuales sanciones hacia el congresista.